Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Como puedes ver, he sellado con cinta de carrocero las esquinas de la caja. Ahora, con pintura acrílica, también puedes utilizar imprimación todoterreno o gesso, vamos a pintar la caja. De esta forma voy a unificar todo el color y voy a quitar también el color oscuro, que no me viene bien para el trabajo que voy a hacer. Para decorar esta caja voy a utilizar esta servilleta tan navideña. Les voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a recortar las campanas. Voy humedeciendo el contorno por donde quiero ir rompiendo la servilleta, ya que un corte uniforme queda muy feo a la hora de acoplarlo en el decoupage. Por eso no recortamos la servilleta con una tijera, sino que vamos rompiéndola. Ya tengo la servilleta recortada y ahora la vamos a pegar en la tapadera de la caja. Vamos a utilizar pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta desde el centro del dibujo hacia afuera. Aplicamos pinceladas largas cargadas de pegamento y muy suaves, sin apretar para no romper la servilleta. De la misma forma, pero en sentido contrario, vamos a colocar la otra campana. Recuerda, no debes apretar el pincel, ya que de esta forma se rompe la servilleta. Pinceladas muy suaves, cargadas de pegamento. Tampoco debes dejar que el pincel se seque, ya que así también rompes la servilleta. De esta forma vamos a decorar la caja. Ya se ha secado el decoupage, así que ahora vamos a pintar la caja con un color rojo lo más parecido posible al de la servilleta. Voy a aplicar la pintura con una esponja para ir integrándola con la servilleta. También voy pintando la parte de abajo de la caja, que por supuesto ya había hecho el decoupage. No lo he enseñado porque lo he hecho de la misma manera que la parte de arriba. Vamos a ir pintando también todos los huecos para que no nos quede ninguno en blanco. Con un stencil vamos a crear un poco de relieve con pasta de relieve de color dorado. Aplicamos la pasta de textura con una espátula sobre el stencil y vamos creando pequeños puntitos dorados en el lateral de la caja. Con un molde de PVC que tiene figuras navideñas voy a crear unas figuritas en relieve para decorar la caja. Voy a utilizar porcelana fría casera. Pongo la porcelana en el molde donde previamente he puesto un poquito de harina de arroz con una brocha para que no se me pegue la pasta en el molde. Así que ahora con los dedos voy a ir acomodándola para que se forme la figura. La saco del molde y voy a hacer algunas figuritas más para decorar mi caja. Si no tienes este molde puedes hacer tus bolitas de navidad con forma redonda, forma de corazón, tal cual estabas viendo en la imagen en la que yo estoy sacando del molde. Ya tengo hechas las figuras y ahora las voy a pegar en la caja con un poquito de cola blanca. Con mucho cuidado las voy a ir pegando. Ya se han secado mis bolitas y ahora las voy a pintar con pintura latiza de color verde. Una vez seca la pintura verde vamos a hacer la técnica del pincel seco sobre las bolas. Así que vamos a dar muy poquita pintura, pinceladas muy suaves de color dorado. Pintura acrílica dorada. Para la técnica del pincel seco necesitamos lo mejor un pincel de cerdas duras. Os mojamos el pincel, descargamos la pintura para que tenga muy poquita y luego lo pasamos suavemente sobre la pieza sin apretar el pincel. Ya tenemos nuestra caja decorada y ahora vamos a aplicar una capa de barniz ligeramente satinado. Este es un barniz al agua. Y aquí tenemos nuestra cajita de zapatos reciclada. Como siempre espero que te haya gustado este vídeo y si es así déjalo en comentarios, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. Si me estás viendo desde Facebook te dejaré los materiales en el primer comentario. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!